¿Lunas chavales? Venga, metedos ya en el box Esa Patricia Me dice, oh cariño ¿Meteros en el box? Y yo Nico, todo el mundo Nico ¿Qué piso? ¿Os podés meter en el box? Ahora, te lo voy a tirar, te lo voy a tirar Patricia, metedos ya en el box A mí me voy a meter Ya, 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 ya